Una noche la Catrina caminaba, caminaba por el barrio del Encino Le pedía y le rezaba al Cristo Negro que nunca nos falte el pan, que nunca nos falte el vino Le pedía y le rezaba al Cristo Negro que nunca nos falte el pan, que nunca nos falte el vino Ay Catrina para ti son estos versos, que comienzo con este canto profundo Con orgullo me cae que voy a decirles que posada y sus grabados desde agüitas para el mundo Con orgullo me cae que voy a decirles que posada y sus grabados desde agüitas para el mundo Ay Catrina tú que tienes influencias, hazme un quite pero espero que sea cierto Cuando muera yo quiero que tú me entierres, que me entierres enterito allá en el Cerro del Muerto Cuando muera yo quiero que tú me entierres, que me entierres enterito allá en el Cerro del Muerto La Catrina se encontraba en Calvillito, con su pulque, con bebiendo, con posada Y brindaba contra Chicotón en manos salud por el Día de Muertos, Halloween a la tostada Y brindaban contra Chicotón en manos salud por el Día de Muertos, los Zombies a la tostada Mi posada grabador de mi Catrina, yo aseguro que te recordamos siempre Pues la muerte cae de sorpresa y a diario no nomás el Día de Muertos que es el Día 2 de Noviembre Ay Catrina que bonito te vestiste, tus vestidos, tus flores y tu sombrero Y te chiflan porque andas igual de curra que parece secretaria de palacio de gobierno Y te chiflan porque andas igual de curra que parece secretaria de palacio de gobierno La Catrina fue a la feria de San Marcos a bailar hasta que le duela a los callos Y los músicos estaban recansados pues pidió catorce veces toquen la pelea de gallos ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! La Catrina también tiene sus quereres, en muchos lugares tiene sus conquistas En Cociote pesa la rincón y el llano pabellón, también Calvillo, San Pancho de las Carnitas En Cociote pesa la rincón de Romos, también San José de Grasa y otros en Jesús María La Catrina se enojó con el gobierno, sin los arcos del Parian se quedó seria No te enojes pues te puedes encoger y no vas a dar la altura para reina de la feria La Catrina se fue a misa a San Antonio, le pidió novio con todo el corazón Y el Santito le hizo una mala jugada pues se le mandó al paloma si ella quería a Napoleón A la Catrina se le avisó el Alameda Con su canasta repleta de granadas Se las lleva un tallercito de grabado y que viva Aguascalientes y Guadalupe Posadas Se las lleva un tallercito de grabado y que viva Aguascalientes y Guadalupe Posadas Una noche la Catrina caminaba, caminaba por el barrio del Encino Le pedía y le rezaba al Cristo Negro que nunca nos falte el pan, que nunca nos falte el vino Le pedía y le rezaba al Cristo Negro que nunca nos falte el pan, que nunca nos falte el vino Ay Catrina para ti son estos versos que comienzo con este canto profundo Con orgullo me cae que voy a decirles que Posadas y sus grabados desde Agüitas para el mundo Ay Catrina tú que tienes influencias, hazme un quite pero espero que sea cierto Cuando muera yo quiero que tú me entierres, que me entierres enterito allá en el Cerro del Muerto Cuando muera yo quiero que tú me entierres, que me entierres enterito allá en el Cerro del Muerto La Catrina se encontraba en Calvillito con su pulque con bebiendo con Posada Y brindaba contra Chicotón en manos salud por el Día de Muertos, Halloween a la tostada Y brindaban contra Chicotón en manos salud por el Día de Muertos, los zombies a la tostada Mi Posada grabador de mi Catrina, yo aseguro que te recordamos siempre Pues la muerte cae de sorpresa y a diario no nomás el Día de Muertos que es el Día 2 de Noviembre Pues la muerte cae de sorpresa y a diario no nomás el Día de Muertos que es el Día 2 de Noviembre Aquí estamos con Monse, adelante Monse Buenas tardes, soñadores independientes En coordinación con Cultura de Presidencia Municipal les hacemos una atenta invitación Para que convivan y vayan con nosotros a la caravana del Día de Muertos La cual será el día viernes 12 de noviembre del 2018 en punto de las 6 de la tarde Esta comenzará en el fraccionamiento de Cosmos y terminaremos en la esplanada de símbolos patrios Ahí habrá una pequeña verbena donde se venderán antojitos mexicanos y habrá sorpresos y diversiones para cada uno de nosotros Esperemos y podamos contar contigo para que estemos juntos ese día Este es un evento totalmente familiar donde podamos estar todos juntos, hijos, padres, pues la familia, hasta los abuelos incluso Cada quien puede ir disfrazado de diferentes maneras según su gusto, cada quien Posdata En el transcurso de la caravana estaremos regalando dulces para que se pongan listos y atentos Esperemos y convivamos bien y les agrade la idea Gracias, esperemos y nos acompañen En el cielo nace el sol hay llorona En el mar nace la luna En el cielo nace el sol hay llorona En el mar nace la luna En el mar nace la luna Y en el mar nace la luna Y en el mar nace la luna Bueno, aquí estamos en el Pantío Municipal, somos soñadores independientes. Aquí les presento a mi Catrina. Catrina, ¿qué nos puedes decir acerca de esta fecha que se viene tan bonita? Que es un evento, más bien es una tradición que nosotros tenemos aquí en México. Queremos transmitirla aquí desde el Pabellón de Arteaga. Espero y este día nos puedan acompañar cada uno de ustedes. Como han visto o no sé, más bien han escuchado. Nosotros somos soñadores independientes. Un grupo en el cual nos gusta ayudar a los demás y tratar de transmitir las tradiciones que tenemos nosotros como mexicanos. Ya que de hecho estas costumbres se han estado perdiendo. Nosotros tratamos de fundamentar que estas tradiciones sigan como siempre han sido desde hace años y sigamos así. Monse, una pregunta. ¿Cuándo va a ser la caravana? La caravana se llevará a cabo el día viernes 2 de noviembre del 2018. ¿Y cómo estará conformada la caravana? Este, habrá grupos de danza, matlachines, nosotros los que somos soñadores independientes. Habrá familias las cuales nos estarán acompañando y distintos tipos de bailes. Claro, cada uno con sus vestuarios según el gusto de cada uno y la imaginación que tengamos. Oye, Monse, ¿qué les puede decir a los padres de familia que lleven a sus niños? ¿Van a repartir dulces? Sí, repartirán dulces en el transcurso de la caravana. Esperemos si todos nos puedan acompañar con sus niños, amigos, abuelos. Totalmente este evento es familiar. Espero y pueda contar con su asistencia de cada uno de ustedes. Monse, ¿habrá concursos de disfraces? Sí, habrá concursos para cada uno de ustedes que guste participar, puede hacerlo. Este, ya sea con el disfraz que ustedes quieran, este, se regalarán dulces. También habrá una pequeña verbanas donde venderemos antojitos mexicanos. Habrá sorpresas para cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, gracias, ahí los esperamos.